Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Libra, Sol, Luna, Ascendento, Venus para este periodo Libra. Esa es tu lectura semanal, pero realmente te puede estar aplicando desde uno a seis meses a partir desde que oigas esta lectura. Así que vamos a estar empezando. Mis espíritus que no soy yo sin ustedes, por favor, devélenme el futuro para Libra, Sol, Luna, Ascendento, Venus a través de la taza del café. Libra, lo primero que veo para ti es que vas a estar entrando en un periodo de muchas bendiciones. Viene para ti un dinero suficiente que pudieras estarlo utilizando para comprarte un carro, para mudarte. O para comprar la casa soñada. Fíjate que pues aparte de todo esto te veo siete bendiciones y también los siete arcángeles que van a estar o sean muy presentes en tu vida. Veo que llegan personas nuevas a tu vida, que te van a estar dando sorpresas amorosas, que quizás familiares que realmente pues no son tóxicos, porque evidentemente pues no todos los familiares pues son así, pero pues puedes estar teniendo quizás la suerte de tener pues familiares no tóxicos. Te pudieran estar sorprendiendo con algún tipo de regalo de una casa de repente o incluso están siendo pues un testamento en vida. O repartiendo mejor dicho pues una herencia en vida. Tú te puedes estar o sea pues dando cuenta de que quizás un familiar pues mayor pudiera estarte pues dando, heredando en vida. Esa es la palabra específicamente, heredando en vida pues alguna propiedad o algo por el estilo. Yo veo que te vas a cansar bastante, vas a tener como mucho tiempo de repente como en el sofá o quizás mirando películas o algo como por el estilo, pero te viene una alegría bastante grande. Yo siento también que el sagrado corazón de Jesús te ayuda mucho. Yo siento que una persona te está espiando. Esto pudiera estar siendo pues alguien muy cerca de tu casa. Esto no es para nada positivo porque yo veo que esta persona se le hizo ya esto como si fuera pues una costumbre. Aquí yo te veo el número 42, ok? Que vas a tener mucha suerte con esto, pero alguien de 42 años te puede estar llegando. Pero también una persona más o menos como de unos 20, más o menos, pues pudiera estar de como llegando de unos 24 a unos 22. Te pudiera estar como llegando a tu vida, pero yo siento que esta persona pudiera estar o sea siendo como si fuera pues también una de estas personas espías que están alrededor de ti, ok? Aquí yo veo una persona con mucho tiempo en su vida, en sus manos, que realmente pues se va a estar espiando. Pero fíjate que aparte pues de todo esto, yo veo que tú pudieras estar como si fuera pues remodelando tu casa o de repente pues buscando unos colores adecuados o unos muebles adecuados. Definitivamente vas a estar hablando si tienes pareja de mudarte. Si tú tienes una pareja que pues ya no te hace feliz, yo siento que esta persona ya tú vas a tomar como si fuera pues una decisión. Lo cual está súper bien. Bueno, pues aquí yo te veo aparte de todo esto, algo que tiene que ver con un árbol que lo vas a plantar o lo vas a estar podando si tienes un patio grande. Debes de tener cuidado mucho con tus, con caídas, con resbalones. Y aparte pues de todo esto, habla de que vas a estar poniendo un alto con personas necias, con personas intrometidas, hasta con una pareja que realmente pues tú vas a decir sabes que yo no te tengo porque puedes aguantar este tipo de cosas. Esto principalmente si eres una persona lamentablemente que ha pasado por violencia doméstica. Vamos a seguir pues adelante con la bola de cristal. Bueno, definitivamente tú vas a estar teniendo como un documento en tus manos que va a ser demasiado importante. Habla también de que vas a tener un hecho curioso con la cultura egipcia. Y esto va a estar siendo de muchísimo como poder pues para ti. Bueno, vamos a seguir pues adelante con la punta de cuarzo. Mucha suerte con el 33. Aquí yo veo que te tienes que cuidar mucho el pelo, principalmente si eres mujer. Puedes estar pasando por algún tipo de problema hormonal. Aunque estas lecturas son generales y no son personales, el pelo se te puede estar cayendo. Aquí pues yo veo que vas a estar tomando una decisión para tú pues cambiarte de casa. Las personas que tienen la suerte de tener algún familiar prudente, organizado, van a estar recibiendo una herencia en vida. O le van a estar pues dando o ayudando con una propiedad. Y si no tienes la suerte de tener una familia pues no tóxica, pues definitivamente, lamentablemente, pues vas a estar ya tomando como una distancia. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, yo te cuento que estas lecturas son generales y no son personales. Te cuento que me pudieras estar apoyando con un like. No sabes cuánto me ayudas con el like. Porque YouTube así recomienda pues el video. También suscríbete a esta gran familia que ya somos más de 253 mil suscriptores. Aparte pues de todo esto, decirte que pudieras estarme pues apoyando con un corazoncito verde o una donación. Si tú me vayas por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Rituales Infinitamente Poderosos, Lecturas Gratis, Ganesha, Afirmaciones de Riqueza y Oraciones Místicas Liberadoras. Lo siento mucho. Bueno, así que me pudieras estar siguiendo por YouTube que es mi red social principal así me conoces más. Y vas a tener lecturas del café también en medio de la semana. Estas salen día viernes y pues las del miércoles pues son solamente del café. Que para esta ocasión te voy a estar trayendo lecturas del 2024. Así que aparte pues de todo esto, pudieras estarme pues apoyando pues como te dije con un corazoncito verde o una donación. Bueno, mira, lo primero que te sale a través de los días consagrados es la llave de la rosa mística. Tú puedes estar buscando pues por ahí pues las oraciones de la rosa mística que son pues bastante poderosas. Te sale la estrella de mar rosada. Yo siento que el mar te va a estar ayudando mucho con el amor. Yo siento muchísimo aparte pues de todo esto que te puede estar llegando pues un amor después de ir a la playa. También te está saliendo el aguacate, el abocado que pues habla de que necesitas comer cosas más saludables. Vas a estar o sea como en esta búsqueda de la salud. Te sale el regalo dorado. Yo siento que vas a estar entrando en una época porque bueno, tú estás cumpliendo ya. O si no pues ya cumpliste, así que felicidades. Aprovecho pues para felicitarte y vas a estar entrando en esa época muy dorada. Te sale la niña dorada. Yo siento que si tienes hijos, principalmente hijas, pues tú vas a estar sacando un provecho económico. La guitarra dorada. Siento que pues todo lo que viene siendo lo romántico, la posibilidad de que puedas estar escribiendo libros, canciones. Eso te va a dejar mucho dinero. Y por último, el hueso. Cuida mucho a tus perros si tienes perros, pero tú también te tienes que cuidar mucho de tus huesos. Recuerdate que pues por ahí salió que te pudieras estar dando un resbalón. Dios no lo quiera. Bueno Libra, vamos a seguir más adelante con el tarot rena sentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Recuerdate también que tienes lecturas para el mes de octubre del café que están pues ya en el playlist del canal. Vamos a seguir adelante con el tarot rena sentista. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, pues en el corte de tus cartas te sale que definitivamente viene una transformación completamente radical para ti. Tú vas a estar sacando muchas personas de tu vida, pero vas a terminar ya en todo lo que viene. Siendo pues de tener a personas de repente hipócritas en tu vida. Fíjate que yo siento que de todos modos tú vas a terminar también con algún tipo de negocio, algún tipo de trabajo. Pero aparte de todo esto, yo siento que también tú te enteras de alguien que puede estar falleciendo en tu vida. Si tú tienes una relación que ya no marcha bien, una persona que te maltrata, pudieras estar terminándola. Ok, aquí veo que te van a estar haciendo quizás trabajo de magia, pero la fuerza de los arcángeles y de los ángeles va a ser muy fuerte y no va a estar pues permitiendo que estas cosas lleguen a ti. De todos modos te vas a dar cuenta de personas hipócritas alrededor de tu casa, de personas brujas o brujos. Y la vida te va a estar dando pues el dinero suficiente para que te compres ese auto, te mudes o te cambies de trabajo. Conocen a una persona mayor que tiene que ver con negocios oscuros, de lo cual tienes que tener bastante cuidado. Y pudieras estar teniendo problemas principalmente si tienes pues una relación con una persona bastante mayor que tú. Ok, que ya pues no le aguantes más sus malos hábitos, que no le aguantes más de repente sus abusos emocionales, psicológicos o lo que sea. Seguimos adelante con la baraja española. Una persona mayor llega a tu vida del elemento de tierra Capricornio Virgo Itauro. Y esta persona definitivamente te ayuda con prosperidad. Yo siento que vas a hacer quizás un buen negocio. Vas a comprar una casa. O sea, alguien te ayuda con un préstamo. Yo no lo sé, pero definitivamente viene alguien a tu vida a cambiarla. Y esta persona tiene demasiado dinero que te va a estar ayudando a prosperar. Se te abren los caminos en la economía. Principalmente si tú no te sientes bien en casa. Yo siento que tú te mudas de casa. Vas a firmar un documento. Esto va a ser bastante positivo pues para ti. Yo siento mucho que tú vas a estar lamentablemente afectada o afectado por todo lo que viene siendo pues el tema de una mujer que te quiere estar viendo separada o separado. Debes de tener bastante cuidado con esto. Y aparte pues de todo esto siento que consigues un dinero suficiente como te dije para mudarte y vas a sacar a personas muy hipócritas de tu vida. Seguimos adelante con el tarot de Ryder. Vamos a ver Libra, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que hay una persona que está haciendo todo lo posible y lo imposible para cerrarte los caminos. Yo siento de todos modos que tú vas a estar en una situación pues en la cual tienes que limpiarte mucho. Es algo que te toca ya porque pues tú has estado recogiendo energías muy fuertes en estos días. Yo siento aparte pues de todo esto que vas a tener un triunfo de fortuna, de dinero. También pues veo que te llega una persona nueva. Yo siento que te vas a mudar. Siento que si eres soltera, soltero, esta persona te ayuda con esta mudanza. Quizás que dejas atrás a una familia tóxica. Aparte pues de todo esto, un dinero suficiente para que puedas estar encontrando la fortuna que por tantos años perseguiste o deseaste. O quizás ya no tienes que trabajar más. O quizás ya te puedes retirar o te puedes comprar el auto de tus sueños. Definitivamente veo pues una persona también de tu pasado que va a estar intentando aproximarse a ti. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver. Libra, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. En el corte de tus cartas veo que pudieras estar pues en una situación en la cual vas a estar decidiendo pues tener un camino solo. Lejos de tu familia tóxica. Lejos de repente de una pareja que pues no te valoró. Si tú te sientes cómoda o cómodo con tu pareja, no. Pero si tú no te sientes cómoda o cómodo con esta persona porque no te respeta, lo que sea, definitivamente vas a estar emprendiendo un camino nuevo. Yo siento mucho que pues por tu casa hay una energía muy pesada, muy fuerte. Tú vas a estar parando como si fuera una energía muy negativa. Y gracias a esto te viene mucho dinero. Te viene demasiada prosperidad. Tú entras en una época de milagros materializados, económicos. Aquí veo que después de una discusión tú decides irte de tu casa. Yo veo que te llegan nuevos amores, que tú vas a recibir una noticia de una persona de tu pasado que está hablando mal de ti. Pero no le vas a dar pues esa importancia porque tú vas a estar dedicada o dedicado a crecer económicamente. Vamos a ver con el tarot de las sombras. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para libras, sol, luna, ascendente o venus. Bueno, en el corte de tus cartas definitivamente viene para ti la paz, la paz económica, la paz pues que tú habías estado esperando en tu vida. Que pues ya no te tenías que preocupar por conseguir el último dólar o el último peso o el último euro. Lo que sea que se manifieste o bueno, se use, perdón, en tu vida, en tu país o tú uses al día a día. Definitivamente tú consigues un dinero bastante bueno, bastante importante que va a estar dejando muchas habladurías, ok? Habla de que de todos modos si tienes una relación, muchas personas están hablando mal de ti. Pero la copa de la abundancia se llena, vas a estar muy poderosa, muy poderoso. Algo que tú deseabas desde hace mucho tiempo lo vas a lograr. Veo que vas a estar nadando en mares de abundancia y de prosperidad. Veo aparte pues de todo esto que vas a estar tomando tu vida entre tus manos. Y vas a estar como poniendo un antes y un después. Tienes que hidratarte más. Veo aparte de todo esto que la vida te va a estar obligando a tener una ruptura. Que pues la verdad se lo vas a agradecer al universo. Porque aunque hay personas negativas atrás de esto. Pero es mejor que tú te des cuenta de las personas que no quieren tu felicidad. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para librar su luna ascendente o Venus. Omega, Victoria. Tu deseo está concretándose y sigue con el buen trabajo. Ariel. Nuevas energías, perdón. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Vas a hacer dos preguntas. En esta ocasión te voy a regalar dos. Porque estás cumpliendo años o ya cumpliste o no lo sé. Pero bueno. Vas a hacer dos preguntas. Así que pues la primera pregunta hazla ahora. Vamos a ver qué te contesta la moneda consagrada. La respuesta es un sí. Vamos a ver la segunda. Y la respuesta es un no para la segunda. Vamos a ver por último números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el blanco. Te va a estar dotando de paz. Los números de la suerte van a estar siendo el 59, 95. El 92, 29. El 63, 36. El 56, 65. El 12, el 21. El 54, 45. El 26, 62. El 02, 20. El 18, 81. Y el 0, 6, 60. El signo más compatible va a estar siendo cáncer. El menos compatible va a estar siendo tauro. El día dorado va a estar siendo el día 5. Y se lo vas a sumar al primer día que estés oyendo esta lectura. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que toda esa riqueza y esa buena suerte que está escrita en tu destino se manifieste. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Feliz cumpleaños si estás cumpliendo, si ya cumpliste o si vas a cumplir. Que Dios te bendiga mucho. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro. Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por ZEL en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.